Y bueno, indudablemente el uso de Internet ha cambiado la forma en la que nos relacionamos. Todos hemos sido alcanzados por el uso de la tecnología y es por eso que cada vez más se habla de las leyes de derechos digitales y las restricciones de contenidos en Internet. Y para hablar en estos temas, qué mejor que Patricio Pato González, especialista en tecnología. Muy buenos días, Pato, gracias por iniciar la semana con nosotros. Y explícanos esto porque sí ha causado mucha confusión. ¿Es una censura? ¿Están limitando algo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, ha sido un tema muy importante que surgió justo la semana pasada porque justo se propuso esta iniciativa de reforma en la cual se supone que debe ayudar a los derechos de autor, pero parece más censura. Eso se propuso para la T-MEC, que la T-MEC es el tratado para México, Estados Unidos y Canadá. Pero lo que intenta hacer aquí es que están implementando un sistema de notificación y retirada. ¿Qué se refiere con esto? Estos términos fueron lo que más llamó la atención. Porque aquí lo que pasa es que tú puedes, si en alguna plataforma digital se hace YouTube, Facebook o en cualquier red social, lo que hace la notificación retirada se supone que es proteger los derechos de autor, haciendo que cualquier persona, cualquier autor puede llamar la atención de YouTube o de cualquier plataforma y puede decir, oye, el contenido que puso tal usuario está infringiendo los derechos de autor. Y por ley, YouTube tiene que retirar este contenido inmediatamente. Esto sin cuestionar cualquier autoridad que pueda tener ese usuario que reportó. O sea, cualquiera puede reportar que ese contenido lo está acusando de infringir los derechos de autor y lo puede retirar. Y ahora, para poder restablecer el contenido que esté otra vez en línea, tiene que pasar todo un proceso en el cual la persona que publicó este artículo tiene que dar cuenta, tiene que verificar que ese contenido realmente es suyo. Pero todo ese tiempo, pues no lo puede publicar hasta que se verifique lo contrario. Y aparte que es un proceso legal sumamente complicado y aparte costoso que muchísimos medios y posiblemente muchos creadores de contenido no están dispuestos a pagar. Entonces, es una herramienta que se supone que puede proteger los derechos de autor, pero cualquier persona puede abusar de esto. Quizá alguna persona que no tiene el derecho de autor realmente o también inclusive algunos, también se usa mucho en la política, porque quizá, no sé si algún político, por ejemplo, el presidente Donald Trump, que también quiso hacer esto similar hace unas semanas con Twitter y otras redes sociales, puede decirle, oye, usaste una foto mía o un video mío que no estoy de acuerdo con él y puede bajarlo por derechos de autor, aunque realmente el autor esté en todo su derecho de hacerlo y no puede realmente un autor, cualquier medio de noticias o cualquier creador de contenido, no puede debatir ese clamo legal. Entonces, pues básicamente lo censura y no hay manera de que pueda el autor realmente publicar lo que quiera. Entonces, es una manera de censurar todo esto y de controlar cómo se puede hablar de ciertos contenidos. Y además, las plataformas como YouTube y Facebook no tienen de otra más que seguir estas órdenes, porque puedes bajar la ley y se enfrentan a multas si no siguen con todo esto. Entonces, por cualquier notificación podrían bajarnos todo el contenido, desde videos con alguna noticia informativa, hasta, no sé, hasta un simple meme con alguna foto de algún representante político o algo así. Así que esto podría afectarnos muchísimo en cuanto a la libertad de expresión en Internet. ¿Cuáles serían las diferencias de lo que ahora, por ejemplo, tenemos en cuanto a restricciones de derechos de autor con YouTube y estas nuevas medidas? ¿Y qué tanto estaría comprometido el que ya no podamos darle retuit o compartir a todo lo que estemos viendo, tanto en Twitter como en Facebook? Porque aquí, a diferencia de lo que teníamos antes, nosotros tenemos básicamente el sistema de que se demuestra inocente hasta que se demuestra lo contrario, lo cual tiene mucho sentido. Pero aquí, básicamente, lo que está diciendo esta ley es, es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Así que, hasta que demuestres que realmente eres el dueño de ese contenido o que estás usando el contenido con todas las leyes de uso justo, es todo un tema legal enorme, pero hasta que no demuestres que estás en todo tu lado legal para poder publicar esa información, básicamente todas las plataformas tendrían que acceder a limitar todo este contenido. Y a veces, quizá estas plataformas, o sea, YouTube es una plataforma muy grande, que sabemos que más o menos puede con esta carga, pero con toda esta información, con toda esta cantidad de contenido, quizá algunas de estas redes sociales, quizá decidan simplemente limitar lo que podemos publicar, porque simplemente no pueden manejar toda esta demanda de creadores de contenido con este sistema de retirada. Vaya, vaya problema y vaya toda esta polémica que va a generar, Pato. Muchas gracias. A ti, mil gracias. Buenos días. Y bueno, hay que estar pendientes de todo lo que esté sucediendo.